Partido muy igualado, aunque los sanroqueños comenzaron ganando el primer cuarto de 5. Llegaron a tener una ventaja de 11 puntos, pero los de San Felipe Neri se rehicieron ganando el segundo cuarto y marchándose al descanso 38-36. Tercer cuarto muy igualado y fue en el último cuarto cuando los de Miki Agüera, gracias a los tiros libres, lograron una renta de 7 puntos para completar los 10 de ventaja al final del partido. El máximo anotador sanroqueño fue José Manuel Ortiz, con 19 puntos, seguido de Sergio Maya, con 15. El más valorado fue Jaime Mesirio, con 12 gracias a sus seis rebotes. Ubago Centurias logró cuatro triples por dos de San Felipe Neri. Antes de iniciarse el encuentro se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de dos familiares de jugadores del club. El próximo partido de Centurias será dentro de 15 días cuando los sanroqueños se desplacen hasta Arcos de la Frontera. Gracias. 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 Gracias.